Música Al finalizar la gestión 2014, el sector arrocero hace una evaluación de gestión a la cabeza de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras FENCA con metas pendientes por cumplir como los bajos rendimientos y la importación de arroz que perjudicó la producción nacional Salomé Tupa, presidente de esta institución, explica la problemática del sector así como los planes y proyectos para el 2015 El 2014, como ya es de conocimiento todo, que no hemos logrado las metas conseguidas digamos, especialmente en lo que es rendimiento y lo que es la cantidad de arroz que se ha cosechado fueron 350 mil en promedio de chala y hubo una deficiencia, como se dijo al inicio, casi un 30% que faltaba para el consumo interno pero en realidad, no sé si fue un problema fuerte que ahorita tropezamos es el tema de la importación, se ha importado más de lo debido se debería importar unas 38 mil toneladas para cubrir el mercado nacional pero se logró importar casi 72 mil toneladas de arroz y eso ha inundado bastante y entonces ya ni la producción del 2014 se ha logrado todavía comercializar en este momento, todavía se tiene bastante remanente más de un 30% todavía que no se logra comercializar porque está todavía en los acopios de los ingenios arroceros entonces, y esta campaña podemos ver que ya empezó ya la siembra vamos finalizando prácticamente el 2014-2015 que estaríamos cosechando en mes de marzo y esa es nuestra preocupación que tenemos al momento de la siembra tenemos muy buena cantidad de volumen de arroz entonces hay una preocupación donde se va a comercializar el arroz ya que el arroz solamente tenemos el mercado interno comprometido porque después no tenemos otras alianzas para mercados agueros por el momento, digamos, ¿no? en cuanto a uno de los logros, nosotros en el 2014 hemos logrado iniciar el proyecto del PISA de la reducción del arroz rojo con el proyecto PISA y eso es lo que estamos ejecutando en este momento estamos terminando el primer hito y en el 2015 sería el segundo hito y uno de nuestros... podemos decir que hemos estado nomás trabajando en el sector arrocero y nuestras metas en este momento estamos trabajando con la gobernación con el departamento del CEDERI que es un programa de arroz bajo riego que estamos ya finalizando estamos en la fase de convenio y esperamos que arranque el 2015 ¿qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!